¿Cómo se va a presentar el estudio de un mes y medio? Pues si no paramos ya a partir de ahora y no lo vamos a hacer, y en paralelo a estas nuevas excavaciones, pues vamos a retomar el viejo proyecto del museo de sitio, ya se está trabajando en el proyecto, tendrá un costo estimado, me decían, en torno a 100.000 euros, lo que es el proyecto en sí. Luego la ejecución del mismo costará mucho más, para eso tenemos el compromiso del gobierno de Canarias, que va a apostar decididamente por este yacimiento como una de las prioridades en el contexto de la comunidad autónoma.